El Portal del Oeste, el centro, cuenta con 17 habitaciones, 3 circuitos. Se les provee desayuno, almuerzo, medienda y cena. El personal policial trabaja en forma conjunta con el área salud y el área psicología que le asiste tanto a las personas como al personal policial que se encuentra en este centro de aislamiento. La función que cumplimos todos es asistir a las personas a fin de brindarle todo lo necesario para que cumplan correctamente el aislamiento preventivo. Insto a la sociedad a que tengan todas las medidas de seguridad correspondientes como el distanciamiento social y el uso del rabijo obligatorio a fin de evitar todo tipo de contagio y propagación de la enfermedad COVID-19. ¡Gracias!